del tubo por la ventana del patio interior vienen dos cables este es el que está cayendo el agua y luego este viene directo aquí claro por eso es que se ve y en los demás no se ve se ve aquí en el salón para los demás no se ve porque claro tiene que entrar aquí y distribuir es decir que cuando quieras abrir una caja ábrela porque no sabes qué ingeniero hay por ahí dale like y suscríbete queridos amigos con seguridad sin miedo efectivamente ese cable ya lo marqué le puse in vale que iba directo allí por eso se veía aquí con permiso se veía solamente aquí en la tele del salón pero no hay más resto la casa no se veía cuando la entrada tiene que venir directamente al amplificador la salida del amplificador al distribuidor y distribuidor a las diferentes estancias es decir que este es el que tiene la señal pero creo que es el momento queridos amigos de poner la pieza nueva de johnson una nueva empresa que tiene patentada nadie se la puede acoger ha sacado de esa tecnología porque antes nosotros teníamos que estar con este tipo de amplificadores digitales y tenemos que ajustarlo nosotros no él tiene todo programado un chingo interno un pie de normativa y te lo hace solo pero entonces si baja la señal de arriba él sube y si sube baja baja y ese auto regula solo y te lo ecualiza todo vale tres años de garantía en el papel puesto vale queridos amigos es el momento eh ya sabes suscríbete y no me canso de decirlo da like y compártelo este es el espectro a la entrada como veis está irregular no está equilibrado bien vamos a hacer la magia vale ahora está bajo normativa entre 47 y 70 de potencia bien un número buenísimo y ecualizado ahora sí lo pasé a través de esta pieza vale aquí hasta cinco salidas blauz